Buenos días, pues así con esta vista, qué chulada, la vista aquí al Boulevard de Las Vegas, pues estamos en el Hotel Cosmopolitan, la neta me gusta mucho este hotel porque tiene balcón, si se fijan pues está el balcón, estamos en el balconcito aquí grabando, y bueno, tengo entendido que es de los pocos o si no es que hay otro, anda un Marriott, creo que por allá más retirado que tiene balcón, pero ningún hotel de estos tiene balcón y pues a mí me gusta echarme el cafecito en las mañanas o en la noche, pues ahí la copita en un balcón, me gustan los balcones y siempre trato, qué bueno que los hoteles tengan balcón, pues bueno, ayer muy agentreado el día, llegamos muy bien, estaba bien el lugarcito donde se comió, en la noche fuimos a cenar ahí con el cuate este, el de la sal, el restaurante este del pelado que le hace así con la manilla, muy rico, la verdad, bien rico, yo había escuchado pues que era un poco caro, que los precios no justificaban los, no, 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 la ensalada estaba espectacular, se pidieron dos ensaladas, las dos muy buenas, un sushi que era como de, como de, ay caray, como de carne, no sé qué vaina, vimos ahí en un video inclusive previo, o sea, yo me metí a YouTube a ver qué estaba bueno ahí para comer y el señor nomás donde vi que hizo una cara así como de, de, de orgasmo, cabrón, dije, lo voy a pedir yo también y cabrón, en verdad delicioso, o sea, delicioso, eran como unos bocaditos así como sushi, bueno, también se pidió una hamburguesa, espero que no se enoje a mi compadre, beiter, pero la hamburguesa estaba espectacular, no, 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 te podría decir que el top 3 de la mejor hamburguesa que me he comido en la vida, güey, la otra fue en, en, en Tailandia, me acuerdo, en un restaurante, en, en, en Patón, que también había ganado, no sé qué madre, Michelin, es espectacular, bueno, está, eh, increíble, y bueno, pues ya el casino, unos vinos, ahí nos echamos, la verdad, eh, pues sí se me pasaron un poco las cucharadas, ya ven que aquí, pues, y bueno, ya para las nueve y media, diez de la noche, yo creo que ya estaba dormido, eh, y me levanté temprano, y bueno, ahorita ya el cafecito, activarnos, tengo ahorita unas videollamadas, tengo trabajo, algo de trabajo, quiero ir al gimnasio, quiero darle perdida ahí un ratito, ahí a, a las máquinas, eh, al rato nos vamos a ir de, de, de shopping, ahí al, al, que a los outlets, que están muy buenos, y que la madre, creo que una vez fui, no recuerdo muy bien, y bueno, hoy vamos a ir a, a comer al Belayo, al bufé del Belayo, pero no sé muy bien ahí cómo está, que la aplicación, que tienes que reservar, no sé cómo está ahí la vaina, eh, y pues quiero filmar un video ahí, no, de la comida, a ver qué, qué, qué opciones de comida real, se puede, eh, y en la noche vamos a ir al catch, vamos a ir al catch, a, 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 también es un restaurantito que está en el área, que también, que creo que es de sushi también, ahí medio, medio, ya saben, medio así, fresón, y sácale punta, y estas madres, digo, yo la neta soy feliz en el pozolita, corregio, pero, pues de repente hay que cambiar un poquito ahí el panorama, pues bueno, raza, era nada más, pues para que no pensaran que, oye, che doctor, ¿por qué ya no sube videos, o qué está pasando? Ah, pues lo que pasa es que estoy en Las Vegas, estoy esperando también que mi compadre, este, el grillo, me mande unos tips de cómo apostar, qué jugar aquí, cuál es el juego que te paga, eh, la, el, las ruletas y las cartas, la maquinita de los cerditos, la pirinola, el todos ponen, el pon uno, pon dos, no sé, a ver, a ver qué consejo me da mi compadre al rato, y pues bueno, a disfrutar de estas, eh, pequeñas vacaciones, este, sin niños, que eso pues está toda madre, ¿verdad? Porque, de hecho, cuando veníamos en el aeropuerto, oye, nos falta algo, como que me falta algo, digo, así se me olvidó mi salsita, eh, tabasco de chipotle, que siempre cargo con ella, se me olvidó, eh, se me olvidó eso, y se me olvidó unas botellitas de vino así chiquitas, que, que me gusta, así como para, pues te las pones en el short, y así de toda madre, de repente se te antoja un trago, y pues, en lo que llega la muchachita, que no, que llegue, no, no, hombre, ahí te echas un trago, y bueno, decíamos que, que nos, oye, se nos olvida algo, pues es que siempre vas con niños, y uno lo carga, y otro la pañalera, y la chingada, y ahora que viajamos sin maletas, y así, pues a toda madre, ánimo, y bueno, pues que tengan un, ¿qué hoy es? miércoles, que tengan un buen miércoles, y seguimos desde Las Vegas, saludos.